Esta noche tenemos un invitado que le ha cantado a todas, a muchas, con todo su corazón. Recuerdo a Ana María porque Ana María me permitió unirme a alguien hace muchísimo tiempo y por eso se lo agradezco. Yo recuerdo, Juancho. Recuerdo su boca también, la de ella, que nació a partir del porno pop de tu boca hace muchísimo tiempo también. Y ahora con un amor gigante que no le cabe en el pecho regresa a acompañarnos. Y nos encanta que esté con nosotros esta noche. Con ustedes, ¡Cabás! ¡Sí, sí, sí! Y si tú me regalaras un día más, verás que todo va a estar bien. Que me diste de tomar, que todo sabe a miel y todos los abrazos son flores. Y si tú me regalaras un día más, verás que todo va a estar bien. Y si tú me regalaras un día más, verás que todo va a estar bien. ¡Bravo! ¡Qué bonito! Se llama Tanto que te amo tanto y es un amor que no conoce fronteras. Se conoce el amor cuando llega un hijo a la casa. Andrés Cabas con nosotros. Andrés, bienvenido. Buenas noches, hombre. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Bien, ¿no? Sentate, hombre. Gracias. Hoy hablamos de mujeres. Sí, eso. Hoy estamos hablando de mujeres porque las mujeres se han empoderado en la música. Y las mujeres han sido la inspiración. ¿Muchas mujeres en la vida para escribir tan buenas canciones? Las mujeres es la raza más evolucionada que hay. Lo que pasa es que nosotros les componemos canciones y todo para ver si nos paran bolas, para que se enamoren de nosotros. Y cuando recibes el amor de una mujer o las mieles de una mujer, estás en el cielo. Y también cuando recibes el rayo de una mujer, te vas al infierno. Bueno, entonces es maravilloso. Yo he compuesto muchas canciones de amor, de dolor, de tusa, de estarme enamorando, de todo al tema del amor y al tema de mi relación con las mujeres que han pasado por mi vida. Andrés, hay artistas que les cuesta mucho a veces aceptar ese tipo de situaciones y por qué las escriben. Ustedes dicen, no, es que eso le pasó a un amigo, son circunstancias de terceros, no es necesariamente que me pasen a mí. ¿Usted siente que para que usted pueda escribir una cosa de esas o una canción de esas, para que le llegue como le llega al público, tiene que haberlo vivido o se pueden también historias de terceros? Yo el 80% las he tenido que vivir y hay otro 20% que las he visto como en otras personas. Entonces digo, voy a contar la historia que creo que estoy viendo, observando desde afuera. Y hay otras que me invento como situaciones que no han sucedido, que podrían suceder. Pero sí, el 80% yo las he tenido que vivir, lo cual es chévere, pero es duro, porque muchas veces haces algo y estás y de pronto terminas una relación con una persona cuando estás en plena promoción de esa canción y te toca seguirla cantando. Y es una mamera, es duro, es duro, es duro. Pero también por otro lado, un poco estuve con un artista que le costaba, por ejemplo, demasiado trabajo demostrar el amor en sus canciones, porque es como, uy, como, ¿no? Y a nadie le interesaba lo que tenía que decir, porque se ponen desde un punto de superioridad, desde no aceptar el amor y no aceptar que están enamoradas y nada, y nadie le copiaba, entonces me hacía ver que, pues, por lo menos a mí me gusta demostrar mis sentimientos y lo que yo siento y esa es mi manera de componer y esa fue la manera, pues, en la que mi padre componía y yo creo que también eso tiene que ver un poco con... Andrés, precisamente ahora que estás hablando de tus experiencias personales, me gustaría mucho que nos contaras cómo fueron esas influencias de tu papá, de la música tradicional y cómo eso se ha metido en tu música desde siempre, desde que estás tocando. Mi padre, pues, me llevaba a los ensayos de la orquesta de Lucho Bermúdez, iba Matilde Díaz a la casa a cantar, Jimmy Salcedo, La Negra Grande de Colombia, etcétera, etcétera, Christopher, Claudia de Colombia y muchos otros artistas, hasta Plácido Domingo cantó unas canciones suyas aquí. ¡Wow! Y sí, pero él me mantuvo muy lejos de la bohemia porque él no era muy rumbero, él no era muy rumbero, él me mantuvo muy lejos de la bohemia y yo de pelado me gustaba el rock y también era un poco rebelde y quería alejarme mucho de lo que hacía mi padre. Entonces empecé con mis grupos de rock, inclusive toqué en rock al parque dos veces con dos grupos diferentes, los teclados tocaba yo y hacía los coros. Y después entré al ensamble de jazz de la Universidad Javeriana y hicimos como el primer ensamble con Toño Arnedo y estaba con Sebastián Monsalve y hicimos ahí. Y me gustaba como el jazz y el rock y ahí se me empezó a despertar un tema con el folclor también un poco por la escuela y todo y empecé como a estudiar los tambores y a estudiar el guache y empecé a tocar en este grupo también María Sabina, la percusión y eso y empecé con un amor por la música nuestra porque decía yo oía la fusión que yo oía lo que estaba haciendo el bloque de búsqueda oía lo que estaba haciendo la provincia con Carlos y yo decía a mí me gusta pero yo escucho otra cosa con nuestra música yo como más tambores y más electrónico y más y menos rock y un rock diferente entonces con Chucho Merchant hicimos ese primer disco de cabas que es esta fiesta de tambores Ana María, tu boca, mi bombón. Que además fue un totazo. Y ahí empezó esta historia pero entonces fue hasta mucho después que encontré el amor por la música colombiana porque al principio digamos con mi papá me daba un poquito como de ay no la música y después terminé diciendo voy a rescatarla y por ejemplo Ana María fue un buyerengue que fue número uno no solo en Colombia sino en Chile, Argentina, México, Ecuador y allá ni se enteraban que era un buyerengue pero para mí me daba mucho orgullo saber y la gente de la radio aquí me decía buyequé, buyequé porque siempre ese rechazo por las cosas nuestras en esa época no era lo mismo que ahora. En esa época la música de los tambores eso era para corronchos y a excepción de lo que estaba haciendo Carlos Vives el vallenato era irse a tomar whisky en el festival vallenato y lo demás no servía para nada era una cosa súper dura y creo que se hizo una labor bonita e importante y ahí pues le hice el homenaje a mi padre y creo que cumplí un poquito con una labor de poner lo nuestro en alto, así yo no solo haga música folclórica igual el folclore es fusionado, pero quiero mucho nuestra música y siempre seguiré haciendo canciones unas más que otras que pues hablen de nuestros valores y de nuestras raíces. Usted le preguntó por el papá y usted ha dicho mi padre muchas veces para quien no lo sepa el maestro Eduardo Cabas, escritor de algunas de las canciones más tradicionales de este país, es el papá de Andrés y seguramente a su lado aprendió muchísimas cosas pero eso le pasa a uno siempre uno nunca se quiere parecer a los papás pero cuando uno crece uno está más cerca de la música de los papás que de la música que a uno le gustaba al principio usted tiene un hijo ahora y seguramente está más cerca de la música de don Eduardo que de la música de su hijo. Claro, el otro día Simón ya estaba como que le hiciera un playlist en el carro de la música que a él le gusta, entonces yo le dije bueno Simón te voy a hacer tu playlist ¿Cómo quieres empezar tu playlist? Y me dice David Bowie y yo ¿De verdad? O sea César Buelman Under Pressure ahí Y yo bueno, tienes buen gusto, vamos bien, vamos bien Si me hubiera dicho otras cosas que no quiero mencionar pues igual le hago su playlist ¿Dentro de ese playlist estaban esas cosas que usted no quería escuchar o no? Si, a él le gusta de todo, le gusta de todo, le gusta de todo tipo de música le gusta el reggae, le gusta Bob Marley, le gusta el reggaetón, le gusta yo creo que lo que menos es es Caribe es más Cachaquito porque al final vive en Bogotá y lo Caribe no lo hemos empapado mucho ¿Y toca algún instrumento o tocan juntos o cantan? Canta es muy afinado pero no lo hemos puesto en clase de cantos, toca la flauta o la ocarina estuvo en clases de batería, toca el piano pero al man le gusta hacer el fútbol el man quiere ser el futbolista y se la pasa todo el día con un balón ahí entonces ese es el rollo de él lo cual me parece bien porque si me quiero retirar en 10 años ya creo que como futbolista me puede me puede sostener de una manera más rock and roll mira papi, te regalo un carro y tú tranquilo cambio con la música, cada vez está más jodido Andrés, tiene 8 Simón, ¿cierto? tiene 8 y esta canción fue pensada en Simón si, yo estaba en México porque una canción que lancé hace poco se llama Enamorándonos pegó mucho allá y se terminó volviendo banda sonora de una película allá en México con Bárbara Mori la película más tequillera del año pasado en México y hicieron un programa inclusive que se llamaba Enamorándonos de parejas de eso entonces estuve allá trabajando y lo extrañaba mucho y ahí empezó después me vine a Miami y con José Gaviria hice la letra de eso y con José terminamos la canción y le dimos el viaje pero empezó como con esa remembranza de los hijos que pues por otro lado la canción ya la encuentran en todas las plataformas digitales Spotify, Deezer y todo eso y el video ya lo pueden ver en YouTube de tanto que te amo tanto es una canción de extrañar extrañar es duro y es difícil pero es un sentimiento muy bonito también entonces a veces la gente solo canta del amor o de la tusa o del baile o del sexo pero a veces hay esos sentimientos como extrañar como quiero estar contigo pero no puedo que no se tocan mucho en las canciones de ahora y quería como y ya obviamente la gente que la ha descargado wow, se la dediqué a mi hija que vive en Estados Unidos y yo no he podido ir porque no me dieron la bici wow hay unos casos de gente que no ve a su familia hace 10 años o se la dediqué a mi novia que me acabó de mandar para la mierda también válido o se la dediqué a la pelada con la que estoy saliendo porque quiero que la cita que tuvimos hoy se repita no, regálame un día más o le tiré ese boomer aparece y me lo devuelve entonces la gente le encuentra su razón a la música pero si es un sentimiento muy real que es extrañar a la persona que más amas Andrés, usted dijo ahorita una cosa acerca de cuando arrancó con su música y de lo que es la música hoy en esa época estaba empezando también Maía y estaba sonando mucho Maía y luego vino Adriana Lucía y unas cuantas mujeres pero hoy que significan las mujeres de nuestro país en nuestra música en esa evolución, en esa fusión en esa cantidad de sonidos que hoy tenemos A mí sí me gustaría escucharlas más yo creo que sí hace falta abrir más caminos para tantas artistas femeninas grandes que hay pues bueno, está Shakira, está Maía, está... pero bueno, no olvidemos a Petrona, a Totó Exacto pero sí me parece que me gustaría escucharlas más y sentirlas más y me parece que son grandes talentos grandes cantantes y grandes... y me parece que tienen un poder ahorita en la música pues bueno, mira Bomba Estéreo también y Lee y me parece que tienen un poder ahora grandísimo y que pues son las voceras también de otro tipo de sentimientos y de otro tipo de energía y que lo que más queremos es que cada vez haya más artistas mujeres porque en todo son mejores que nosotros realmente entonces es muy chévere que estén haciendo música además contando otras historias desde otra perspectiva eso me parece muy bacán Sí ¿Qué pasó Sebastián? No, es que me quedé pensando en eso me quedé pensando en si las mujeres necesitan más espacio o si necesitamos que las mujeres se hagan sentir simplemente pero aquí hemos tenido sentadas mujeres muy pilas Mónica Giraldo, cantautora vieron estos días La Bermúdez que es cantautora también se me escapan un par de nombres pero hay muchas mujeres que se están colgando la guitarra se están conquistando el mundo no las conocemos acá pero la gente pero hacen que se enamoren de la música colombiana de todo el mundo No, y en la música clásica también hay tremendas pianistas chelistas compositoras, directoras de orquesta Betty Garcés es colombiana y canta en Alemania, canta en Austria a ver Sí ¿Sabes también? de pronto que no se encuentra mucho mujeres productoras eso no es tan eso es algo que también hace falta mujeres productoras mujeres que estén detrás en el detrás de cámaras de la música un poco creando hits también no solamente como la cara visible de la música sino también atrás impulsando Yo conozco una mujer productora pero no me volvería a meter con ella ¿Por qué? con nosotros esta noche porque nos terminan produciendo mucho a uno Andrés Cabas aplausos para Andrés por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!